1, 2, 3, 4 Hola amigos de Pasarela, el día de hoy estoy en el Centro Histórico de Tampico Pero hay mucha gente que no sabe por qué se le llama así Vamos a investigar, acompáñenme Este edificio se llama Mercedes y aquí es en donde se grabó la película El Tesoro de la Sierra Madre con el actor Humphrey Bogart Este es el antiguo edificio de la Luz y fue construido en 1921 Todas sus partes las trajeron desde Inglaterra y las trajeron en barco Esta es la oficina de correos Se construyó en 1907 y en sus inicios eran la aduana marítima El tercer piso de este edificio se llamaba Hotel Palacio Y ahí es en donde se hospedaba Porfirio Díaz y su esposa Carmelita Pero uno de los edificios con más historia es este En 1899 España envía a nuestro puerto al brigadier Isidro Barradas Para reconquistar nuestro país Al llegar se encontró con la oposición del ejército mexicano Comandado por Santa Ana, Immanuel, Mier y Terán Que resultaron vencedores y obligaron a los españoles a firmar su rendición Del centro histórico la mayor parte de sus edificios Son estilo Art Nouveau Muy similares a los de la ciudad de Nueva Orleans Mucha gente a esta pequeña parte del centro histórico Le hice el pequeño Nueva Orleans Bueno, para Pasarela, Safi Choa The night penintería de Nueva Orleans Vale, Solf форм secure, colegó ay cao, en a perguya Y a la nocheрушé va a la alcone